Y en el capítulo pasado conseguimos el poder de meternos por arriba de las catacumbas También me regresé, aquí estaba el kolok, si ese está el kolok, si creo que si, si si si, porque aquí me morí, porque me caí al agua Pero aquí estaba un kolok que agarramos, pero como hice trampa, soy una persona muy tramposa, me regresé por él Ahora sí, en este capítulo, pues vamos a seguir buscando a Zelda No Mmm, este, claro Ok, estuve viendo que, em, ocupo árboles Voy a usar árboles para hacer una pequeña construcción No Necesito la mano fabricadora de cosas A ver, vente pa'ca mano Vente pa'ca mano Y intentaré hacerlo lo más rápido que pueda Total, ya vimos en el capítulo pasado que soy muy versátil con la mano Tan, 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 tan Soy muy versátil con la mano Y, ay, acoplanse, perfecto Vamos para acá Pero aquí la vas a poner Así Así como que Que tenga Sentido No sé A ver así No Así Tendría que ser como así Me quedo con él No es el mejor de mis hijos Pero Me quedo con él Ahora Antes de seguir Para donde tengo que ir ¡No! Mi construcción Este No le pasó nada ¿Verdad? Aquí Este Salta Me falta Me falta altura Con altura Rosalía tenía razón Con altura Aquí Lo giramos No Sí, pero yo creo que El talle ¡No! 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 Yo he aprendido A hacer estas escaleras Mágicas y místicas Pero ocupo una base Una buena base ¿Por qué hay neblina? ¿Por qué hay tanta neblina? Exijo una Exijo una explicación Y no quiero una explicación Gay Del por qué hay tanta neblina Güey Le doy mucha vuelta a esto Güey Vamos para acá Aquí Arriba ¿Aún no terminas el tutorial? Jamás, Adrián Jamás El tutorial Uy, debiste haberme visto ayer Ayer Hice cosas De las que yo estaría orgulloso De las que tú estarías orgulloso Yo quiero saltar Yo quiero saltar Por favor, gente Gracias Gracias, Link Por querer saltar Como yo quiero Que hagas las cosas Una Dos Tres ¡Corre! A ver Cambia de arma Primero Con la rama ¡No! Necesito comer algo La brocheta ¡Uf! A ver ¿Tienen arco? ¿O tienen ¿Tienen arco? ¿O tienen cosa? ¡Ah, su puta madre! No, es que los dos juntos Uf Es que los dos juntos Sí se me Complica un poco Por favor Aquí hay un arma 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 ¡No! Ok Tengo que madreármelos Primero Ya me di cuenta No Morí ¡No! Debo de poder Debe de haber alguna forma De Reintentar Debe de poder Haber Alguna forma Ay, pero mi Superconstrucción Güey Mi superconstrucción Técnica de combate Procura no portarte Directamente Si no cuentas Con Si cuentas Con poca energía Güey Güey Güey, por favor Vamos para acá Vamos para acá Y Siempre me subo a los árboles Nunca quiero Y siempre termino por subirme a los árboles O sea ¿Qué me creo? ¿Tengo mis comidas? Sí Tengo mi comida Es que tengo que hacerles casi Casi perfect Güey O sea Y ese es como el No detalle Pero si es como que La cosa En una cueva Está La ropa Adrián Parece que me conoces O no me conoces Pero Sabes que me encanta Ir por la vida desnudo Adrián ¿Con quién estás hablando? Exijo una explicación Porque parece que no sabes Con quién estás hablando Mi querido Adrián De veras Y pues no Un intento más Porque también Construir esta madre Me lleva Un buen de intentos Aquí Aquí más o menos Bien Espera ¿Puedo meterme ahí? Por acá Con la infiltración Sí Éxito en la vida Emerger Ah pues así Así está más fácil Los puedo agarrar por Sus Sorprendidos Disparos en la cabeza Se consideran golpes Críticos Distigen el doble De daño Vamos para acá Este ¿Cómo me levanto? Corre para acá Ok Se está trabando Mi stream Mi stream Se trabó Se trabó mi stream ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Vamos a checar Si seguimos en vivo Porque Literalmente Se cayó todo Me callé yo No escucho Lo que está pasando aquí Y pues No sé ¿Estoy en vivo? ¿Estoy en vivo? Ay pues Qué Qué pinche Susto La neta Ahí me Me estaban dando Los achaques No puede ser Listo A ver Mira Mira Ahí está Gente Del Grinder Vamos para acá No No pero No me gusta Ahí está Ya Vamos para acá Vamos para acá A ver si la inteligencia artificial Echa por Miyamoto Vamos para acá ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo chiquito? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo chiquito? Rompí el juego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh Lo tiré Lo tiré Güey Lo tiré Vámonos Por acá ¿Pero lo tiré ¿O qué pedo? ¡No! Rayos Te puedes quemar ¿Tú? ¡No! ¡Lancé mi arma Güey! ¡Lancé mi arma ¡Eto pendejo yo! A ver Corre Link Corre para acá ¿Aquí qué es esto? ¿Puedo usarlo? No No puedo usarlo Pantalla congelada Oh oh A ver Aguántenme Gracias Gracias Adrián No mames Pues ya vieron Que me morí ¿Por qué la pantalla Está congelada? Güey El stream Iba bien El stream Iba bien Güey A ver Redes Rito México Lo saco Lo vuelvo a poner A ver A ver A ver Como Eh Ya regresamos Estamos de regreso Pero ese es El stream Del mundo mágico Güey Esas madres Sí puedo vencerlas Sí puedo vencerlas Pero ocupo 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 Este Mi vieja táctica Mr. Biomin Dirán Mr. Biomin ¿Para qué estás haciendo esto? Si puedes Meterte E infiltrarte Sí Lo sé Vamos para acá Mi idea O mi plan Al menos Es Agarrar Hacer Una gran madresota De estas Y Lanzárselas Bien Vamos para acá Me pregunto Si Le pongo Las Las La piedrita Me va a dar más peso Y si es más pesado Es más Poderoso O solamente Hace lo que hace De daño Un Un palo de madera Uy Ya no me caben cosas Este Quitamos la Ramita Porque la ramita No me No me es útil Rama de árbol Vamos para acá ¿Y para qué le pones esto? Pues para que lo pueda cargar A ver Ahora sí La infiltración Bueno de hecho Voy a ponerle otra ¿Por qué siempre termino escalando los árboles? Wey No quiero escalar un árbol Ahí está Bien Cambiamos de módulo Vamos para acá Para acá Para acá Dije Y entonces Salimos No Quiero cambiar De módulo Tan Taran Taran Tan Taran Tan Ah No cabes ¿Cómo de que no? Muerte Ah Oh Uy, se reventó esa cosa La lancé Tan duro ¡Ah, su puta madre! Vamos a comer cosas ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue corriendo, sigue corriendo, pendeja! Muy arriba Es que me pongo nervioso, güey ¡Ah, no le hizo nada, güey! No le hizo nada A ver, corre ¡Corre, link! ¡Corre! ¡Corre, link! Eso A ver Y... ¡Déjaselo caer! ¡No mames, link! ¡No! ¡Oh! Güey ¡No mames! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Combinó esa cosa con la otra cosa, güey! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! A ver Necesito curarme ¡Cúrate! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos para acá! Ese güey ya me perdió Ya me perdieron Ya me perdieron Ya me perdieron Bien ¡Au! 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 ¿Por qué duelen tanto sus vergazos, güey? ¿Qué dices, Adrián? ¿O puedes ir para atrás y golpearlos con sigilo? Ah, ok, ok Esa idea me gusta Esa idea me gusta Pero ocupo Recuperarme Debe haber hecho Más cosas, güey, de comer Por detrás Y pegarles con el sigilo Con el sigilo Güey, soy muchas cosas menos sigiloso A ver Uy, ahí hay para hacer zetas, eh Ah, qué sorpresa Bien Adrián Eres la onda, güey Si Ah Eres la onda, Adrián Hasta me dan ganas de De aquí De aquí poner unas Zetas Me encanta como El malo Está Así, este Esperando Bueno, no No está esperando, güey O sea Hongos se les pesado Hongos se les pesado Güey, me encanta como Los malos Vamos a agarrar una Porque aquí Sale la receta, ¿no? O sea Bellota Las bellotas no se queman Oh, oh Creo que ya me vio Sí, me vio Güey No No te pongas Güey, no 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 me pasa por ponerme a cosi No Link Se puso A empujar Link Se puso A empujar Lo que no Debía empujar Lo que Y eso Me enoja Eso está desde el juego pasado Me vale madres Que esté desde el juego pasado Yo no me pasé El juego pasado Bueno, ya que sabemos Qué hacer Con Si Que lo podemos matar Que los podemos matar Con sigilo No No Este Vamos a llevarnos Solo Unos Unos troncazos Vamos a llevarnos Solo unos Tres tronquitos Porque A mí me gustó A mí me gustó Que hubiera fogata Güey A mí me gustó Que hubiera fogata Entonces Vámonos Por acá Por acá Mira, ahí hay uno Ya no necesito cortarlo Ahora me pregunto Si De por aquí Podré Este Agarrarlos A ver No Es con Esta Vamos por acá Asir No, no llego Güey Qué pena Qué pena Que no llegue Me encanta conseguir cosas Yo creo que es lo mejor O sea Sí El sigilo El Ah Sí El La La intromisión También está chida Y todo Pero Yo uso todo Lo que tenga A mi disposición Porque no puedo Agarrarlo Está muy lejos Todavía Pero no hay Imposibles Para mí Ah Casi 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 Jejeje Puedo 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 Hacer La Introducción Así Güey No 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 Puedo Qué mala Onda Miyamoto No pensaste En Que alguien Lo fuera A hacer ¿Verdad? ¡Miyamoto! Debo de encontrar otra, güey ¡No! Ya rompí el juego, güey, ya No, pues no No se va a poder Va a tener que ser, este Ahí Va a tener que ser, este Como yo Como se hizo en la primera vez Corre Tengo miedo de que cuando Me vaya a otro lugar Respawne ¡Miyamoto no hizo el juego! ¡No importa, Adrián! Porque yo sigo diciendo Este... ¡Miyamoto! ¡No sé cómo! ¡Masuda! Vámonos con sigilo No Le avisan Se avisan, güey Se avisan Ahí hay una rana Porque hay una rana Porque hay una rana, güey ¿Y dónde está Mi estructura molecular? Ahí está No, es esta Güey, ¿por qué no puedo? Güey, ¿por qué no puedo? Neta, o sea Estaba... Está muy arriba Está muy abajo ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no pegas troncos Como un puente? Ah, como una plancha A ver Vamos a hacerle caso A Adrián No, espera Esto no es un puente Es solamente una cosa Una bola de leños Ya Que no, mam Amo Amo construir cosas En serio Bien Es más Vamos por otro, güey ¿O no? Así Pero yo lo quiero De este lado ¡Oh! Rayos Quiero el palo Vamos acá Descartar Llevamos el palo Vamos ¿Sí? No A ver Miomín Concéntrate Gíralo para acá Gíralo para acá No, para acá Para acá Para el otro lado Güey Esto es más difícil Que ser No racista Con Hailey Bailey, güey Tatarataratan Bueno Otra opción Que tengo Es Es este Otra opción Que tengo Es este Ir por más Troncos De hecho O sea El último No está bien puesto El último No está bien puesto Mira Link Por eso perdimos La otra vez A ver Así 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 Link Así Link No te sudas a los árboles Güey Tengo muchos problemas Con los controles Es neta O sea Este Ya Ya se dieron cuenta Que Una No soy el mejor jugador Del mundo No entiendo por qué Quiero hacer Estos juegos No sé por qué Me empeño Hace una línea recta Pues esta es una línea recta ¿No? A ver No No para acá No Es que así Se va a pegar Más con Ahí está Ya Ahora Nada Ahí 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 Quieto Ahí Bien Ay Ya era hora Ya era hora Como si Como si realmente Me Me No pega tronco En el extremo Haciendo una sola línea Ah Es que aquí Entonces Yo quiero Agarrar Estos Güeyes A ver Espérate Link Ups Se me cayó No 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 Fuck Link No te pongas a chiflar Puedo estar así todo el día si quieres Así, en la cabezota Bien, golpe crítico lo mata Y en la cabeza Púntale bien Vámonos para acá Perdón que esté tan callado, pero es que Me divierte, me divierte, en serio me divierte En serio me divierte Vas para acá Para acá Para acá, para acá, para acá Es que esto es divertido, o sea Dentro de todo No, aquí, ahí no le voy a dar Ahí no le voy a dar Tienes que venir, ven 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 No mames, que no le pegué Corre, 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 corre No mames, que no le pegué No mames, que no le pegué Güey A la verga el sigilo ¡Victoria para Sim! ¡Victoria! ¡Ópalo! Güey, yo que chinga La forma delicada de este mineral La forma delicada de este mineral Y su característica Iridicencia Recuerda que Una de la Una concha marina Dicen que Contiene el poder del agua ¡Ah! ¡Ven, mamá! ¡Ah! 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 Miyamoto Digo, este ¿Cómo se llamaba este güey? ¡Masuda! ¡Cuerno de golem! Cuerno en forma de hoja ondulada Afilada Con ambos lados Que permite cortar Puede combinarse con un arma Para aumentar su potencia de ataque Mmm, es para combinar armas No, ese spoiler Lo vi en el trailer Hacha con piedra Mmm ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Bueno! ¡Dado que! No pega el tronco extremo Haciendo una sola línea ¡Ah! Eso ya lo leí Perdón, perdón Es que Es que luego checo que Este Aquí Vamos Vamos a la islita Porque ya O sea Pobrecito Link Se distrajo Mucho Mucho Haciendo cosas Cosas importantes Cosas de héroe del tiempo Cosas que ustedes No entenderían Porque no son Héroe de nada Entonces A ver Aquí Eh No sé Pero Eh Es que quiero ¿Tú eres una cosa Que solo Escupe Su ojo O Ay no Más Que ya se iba a morir Güey A ver Ya Oh Tenía algo Dentro Gastrolito De like Ah es un Es un like Like Ok Pecular 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 Pedra esférica Que proviene De un like Like Se dice Que este Fluido Guácala Es un Fluido cristalizado Eh Que es un Ingrediente Superado Para los Elixir Y aquí Obtenemos Opalo Güey No mames Me Me maté Por uno De esos Y no tienen Los like Like Güey No ma Me maté O sea Estuve Cuarenta Minutos En Gran semilla Luminosa Semilla Que creció Dentro De una Cueva Durante Muchos Años Al recibir Un impacto Saca Raíces Y le Brota Un enorme Flor Lumínica Que ilumina Con fuerza Los alrededores Ok Y flor Bomba Eso ya lo había Agarrado Ayer Ok Flor Bomba El arco De madera Se romperá Pronto A ver ¿Puedo pegarle Con la espada Maestra? Ah No A ver Like Like Saca tu Es que quería Agarrar la espada Maestra Vamos Vamos A ver A ver Saca Saca tu Ojo O lo que sea Que tengas Like Like Es Salto Dama A ver A ver Like Like Tengo más No hay pedo Oh Pinche Like Like Una vez más El prepucio Son su prepucio Wey Que asco Oh Mira Que cosas Luminosas Y el Like Like Ah Ya Cinco Flechas Wey Bueno Está bien Pero si Obtuve Más Opal Wey Me maté Me maté Por un Opalo O sea ¿Saben lo que es eso? No puedo hacer La Esta cosa En reversa ¿Verdad? O sea De Material De Construcción De Material De Construcción Que tengo Uy Puedo usar Los flores Bomba Como material De Construcción Wey No Má No Má Quiero esto Y ¿Me estás Haciendo Plataformear? O Simplemente Ámbar Ámbar Me gustaría ir más para abajo Pero No sé Esta cosa Suena Suena que Una Pero No Quiero una Flor Bomba Quiero una Flor Bomba Bueno Vamos a Dejarla Ahí A ver Si Funciona Eh ¿Qué hice? Lo destruí Ajá Pero ¿Con qué? ¿Qué es esa madre? ¿Qué? ¿Eres bueno O malo? Porque no te salió Era un rupinejo Bueno Sal Vi un rupinejo Volando Puedes lanzar bombas Con her Ah Gracias Extraño Cristal Que dejó Atrás Un Fantasmano Ya sé Que dice No dice Fantasmano Pero para mí Dice Fantasmano El misterioso Ser que habita En las cuevas Emite un ligero Brillo a su lado Y al Verlo Te dan ganas De conseguir Más Y más Suena SideQuest Suena A SideQuest Me pregunto Si me lanzo Llegaré O no Llegaré No sé La neta A ver A ver ¿Qué había ¿Qué había aquí? ¿Es el Fantasmano? ¿Qué? Y No 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 era El Fantasmano Ay Güey Se me había olvidado Que tenía Las flechas Bomba La neta Vamos Para acá ¿Por qué eres celeste Y no vertiginoso? A ver Exige una explicación Oh Wow Llegué Pero no Sé Güey No Es que Decidí planear Entonces Decidí planear Entonces No sabía Que se iba a estrellar Toda la cabeza No sabía Que iba a estrellarse Toda la cabeza Link No sabía Que se iba a estrellar Toda la cabezota Link Perdón Es que Si a esta altura No sé Voy a seguir Mira Siri me está Hablando Podría Podría Descender No Bueno Para ser Justos Eso 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 no debió pasar A ver Vamos por acá Me morí de nuevo Ok Ok Link No puede caer Link No puede hacer Muchas cosas Entonces Como ya vi Que es medio Imposible Hacer eso Pero es que O sea Y si me infiltro Por acá Donde salgo O sea Porque dije Caigo Y donde estoy ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? ¿Y esto dónde me coloca? Creo que muy abajo ¿No? Ah mira Me regresa Suavemente O sea No puedo Tirarme Pero no creo Que haya más Cosas por aquí ¿O sí? Vamos 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 por acá Bien Vamos por acá Todo se puede Hacer Prácticamente Pero No le veo Ruta Por allá Hay una ruta Por allá Hay una ruta Planear Me encanta Como Como dice Planear Te caes Y te matas Link Eso no es Planear Eso es Irse a una muerte Segura Vamos por acá Es que vi Un longuito De este lado Entonces Voy a Ir por acá Ay Debía verme Esperado Ahí está Agarramos Todas las cosas Que podamos Porque Saquear a la naturaleza Es algo Que se me da Muy bien Interesante ¿Y si me voy? ¿Aquí arriba? ¿A dónde me saca? Interesante Ah Ya está Me voy a regresar Porque No No quiero ir Para acá Pero sí O sea Agarré Cositas Pero Es que Hay más Cosas Para allá Güey No tengo La parabela ¿Cómo sabes Que hay parabela? Bájate No Yo Yo intentando ver Soy yo intentando ver O sea Quiero Quiero sacarle Bien juguito A esto Au Me medio maté Bueno Al menos Conseguimos Venir para acá Ajá Ahí está El hongo Yo soy Yo tengo Mucho miedo A las alturas No sé Cómo Link Puede hacer Esto Neta O sea No mames Link A ver Pero ya Yo creo que ya O sea No Para acá Para acá Ok No me No me pasó Nada No me pasó Nada Para acá Aquí en este Risco Descansamos Vientos Vientos Ya Checa Nuevo Checa Bueno Cueva Ahí está La ropa Checa Nuevo Cueva Esta cueva ¿No? A esta cueva Te refieres Si me lo imagino Adrián De que Este La ropa Este aquí Bueno Que me dijiste Hay una cueva Checa la cueva Este Si Lo imagino Pero Este Arrojar Con esto Con esto Puedo Construir Cosas Pero Abajo Por acá Vamos Por acá Esto Por eso Amo estos Jogos Porque Pensé que eran huevitos Que podía activar No ¿Dónde Estaba La obsidiana Que rompí Güey O sea Y eso Como para Que fue O sea Checa Bien la cueva Supongo Que quisiste Decir Entonces Vamos Para allá O sea Es que aquí La cosa Y lo entendería De De un diseñador De videojuegos La cosa Está En que Me pusieron Unas setas Y las setas Eran como que Marcadores Para que te llame En la atención La cosa O sea De Ah Por aquí Hay algo Porque Por aquí Debería haber Algo Pero Ya me comí Todas las setas Ya me comí Todas las setas Bueno No me las comí Pero Mira Podría ir Para allá Allá Hay otra seta Para allá De pronto Si llego No llego O sea Ya hice que Link Se partiera La madre Literalmente Ya vi que Ya vi como se partió La madre Link Este Por unas Por unas Por unas No No por unas Estas Por Por unas Este Por una Porque le di Planear Porque le di Planear Por eso O sea Vamos Vamos para acá Me está Hablando Mi hermana Link Link Dice mi hermana Que si queremos Salchichas Obviamente Queremos Salchichas Link A ver Por acá Pero es que no A ver A ver A ver A ver Yo creo Que también Estaba por acá Link Gracias Link Por caerte Hacia la nada Planear No puedo Superar Eso Como me Rompí El cuello Como me Rompí El cuello No Casi Me mato Pero por acá No O sea Vamos Por acá Y Por aquí O sea Todo esto Ya lo había visto Si Todo esto Ya lo había visto O sea Me interesa Saber Donde Donde Y por qué Vamos Para acá No hay un Hoyo Dimensional O algo Así Ya Por acá Por acá También Link Te pasas Podría irme Por acá O Podría Es que Esto Esto se me hace Muy evidente De Ay Por aquí Cruza A menos De que Las La La cueva Haya sido Para Para Si me regreso En el aspecto De que Por aquí Que hay Uf 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 No pues Es que Como La Cueva Descender ¿Por qué no me da Esa opción Para Bajar En la Me puede Me debería dar Esa opción Güey O sea Aquí Aquí Me debería dar La opción De descender Descender ¡Maldita sea! ¡Miyamoto! Aquí Me voy a poner Aquí Me voy a detener A descansar Descender ¡Miyamoto! ¡Hijo de la Chingada! Yo sí Ya no me mato Please No mames No mames Se me fue Muy Tontamente Checa Bueno Ah Vamos por acá Hasta el último Piquito Ya Güey No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No mames Link A ver Ahora Infíltrate No mames Link Neta Link Que mamada Link Por acá Entonces Exijo Una explicación Clara Debería haberme imaginado Que iba a ser Por algo así ¿No? Güey No veo nada Mira acá Acá Por acá Está el Coloc Güey No Vamos a meternos Por aquí Güey A la verga La neta Y ya me arjone aquí Más chilitos Bien Güey Va a llover Bien Gacho ¿Y dónde está Mi cueva Güey? Y mi cueva Exijo Mi cueva Ahí está Uy Es que esos Chuchu Cómo me asustan Y Reutilizaremos La flecha A ver ¿Por qué duelen Tanto Sus Pinches Golpes ¿Cómo guardo Las cosas Güey? ¿Cómo? ¿Cómo guardo Las cosas? Palo de madera Taca de madera Más chilitos Y de regreso A la cueva Que no pude Encontrar Nada Pero entonces ¿Dónde más Podría ser? O sea Si construyo Algo Por aquí También podría ser Por acá No No Pero no Pero no Le ve mucho Sentido Que sea Por acá Güey ¿O sí? Güey Casi me caigo Y me mato Vamos por acá Ajá Ahí hay un O sea Es que Ahí hay Ahí había Zetas Pero me llevan Para acá Pero me llevan Bien para acá Entonces Vamos a buscar Este cúmulo Es muy Sospechosamente Ah Espérate Porque Solo tiene un lugar Porque Solo tiene Un punto ¿Dónde estoy? Eh ¿Dónde ando? ¿Por qué estoy aquí? Ah Yo creo que Saber dónde estoy Este Pero Todo esto es A ver Voy para atrás Porque No No sé Exactamente Cómo regresar Güey O sea Estoy cerca Del Del Coloc Solamente Era muy Sospechoso Güey Pero ya vi Que En realidad No A ver Entras a la cueva Ok Un like Like Ajá A ver A ver Vamos para acá ¿Qué es esto? ¿Y por qué está de otro color? Qué raro Eres Ah Es como la entrada de luz Supongo Del sol No sé cuántos Soles Tenga Hyrule Pero Puedo meter aquí Cherto Aquí hay uno Cherto Aquí hay uno Este pedestal Era el mismo Que estaba allá ¿Me quiere decir Que me suba Por aquí? Creo que no 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 pues no Y los Y el de por acá Y el de por acá No Es que Está muy arriba Está muy arriba No sale O sea Sí Pero No sale Voy a darme la vuelta A ver si hay algo más Por acá Ahí está Me voy a quedar aquí A descansar No Vamos a ver Qué tal Por aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perdiendo Las horas Del mundo Vamos Vamos Para acá Subete Link Vamos A ver Por acá Vámonos Para acá Arriba Tiene que estar Como que muy Bien Puesto Esto ¿No? Pero ¿Qué es el santuario? Pero ¿Qué es el santuario? Vamos Para arriba Arriba Eso Vamos Para arriba Vamos Para arriba No Pues no Ni idea Dónde está La ropa ¿Eh? Y si veo Una guía ¡Ah! Es que se me hace Muy sospechoso Esta Esta Como formación Y va a estar Va a estar En un lugar Súper Tonto Van a ver O sea Va a estar En un lugar Súper Tonto Que De veras O sea Ni yo Me la voy a creer No No pues Aquí es Lo del ópalo ¿No? Ajá O sea Toda esta cueva Ya Ya felpo Bueno Ya Voy a dejar Esta isla Por ahora Y si Y si Llego a ver Au ¿Dónde está La cueva? Pues ya ¿Dónde está La isla La ropa? Ya luego Vemos Quepex Eh ¿Qué es esto? Generador De artefactos Artefactos Están disponibles Podría intentar Ir para allá Están Exactamente Por atrás De mí No ¿Saben qué? Eh Vengo Voy a Voy a irme De aquí La neta ¿Como Pa' qué? Pues O sea Un último Vistazo A la cueva Sí Pero me Medio Mató Así que No hay Pedillo La debí haber Carbonizado Debió estar En la Explosión Esa Y lo Debió haber Carbonizado Todo ¿Cómo se llama Esta isla? Casi Sin fondo Pues ya Me di cuenta Que No tiene Fondo Corre 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 Creo que Me alcanzó A dar algo ¿No? Mira Ahí hay Otro Templo Está Derechito Derechito De acá Me voy a lanzar Me voy a lanzar No No me voy a lanzar Porque También Pobre de mí Me voy a matar Ahí Otra vez Planear No Sigo Sigo Sin superar Eso Sigo Sin superar Eso La neta Es que Se estuvo Bien Cagado Bueno Vámonos Por acá Esto Huele a Kolok Pero Pero Como si No hubiera Mañana Así Bien Colok A ver ¿Y cómo Me voy a Ir De aquí ¿Y cómo Me voy a ir De aquí Sin matarme Sin medio Matarme Sin medio Me medio Maté No No me medio Maté Ah Mi rodilla Dice Link Link dice Ah Mi rodilla Mi rodilla Me dejaron Me dejaron Mi colok Me dejaron Mi colok Agua helada Si nadas En agua helada La temperatura De tu cuerpo Bajará Bueno Me dejaron Al colok ¿Y por qué Hay tantas Aves Pero obtuvimos Ah La de Kisi Material Aerodinámico Que se obtiene Tras vencer Un Kisi Si lo combinas Con tu arma O las flechas Tu disparo Será De largo alcance Ojo De Kisi Material Misterioso Que observa Y analiza La zona Que rodea Si lo combinas Con tu flecha Podrás aprovechar El poder Para que no Se pierda De vista Su objetivo Interesante O sea Ya me están diciendo Aquí hay cosas Para combinar armas O sea Ya me están dando Ahí el Preludio De la combinación O sea Por acá Vamos por acá O sea También Es que es tan fácil Perderse De cosas Aquí Ahí ya me voy Total Ni que Ni que estuvieran Tan sabrosos O sea Me caga Porque La cueva Es un lugar Muy pequeño En comparación Y Yo no tengo Ahora sí Que Que forma De De sacarla O sea Yo no tengo Forma De sacar Ahí las Las cosas De la cueva No O sea Porque también Tengo que ir Por la pizza De mi esposo Y Cueva Cueva Sin fondo Es que del otro lado Hay muchas cosas Pero Así No No Ahí 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 Link Ajá Vamos para acá Total Podría Podría Subir Podría Subir Después El El Que es Lo que está Abajo Que sello Es ese O sea Aquí abajo No he estado ¿O sí? No Aquí abajo No he estado Pero No hay gran cosa Vamos para acá No O sea Ahí hay Páramos helados Más Cositas Pero O sea Para descender No hay ¿O sí? Creen que llegue Hasta allá No sé si llega Hasta allá Vamos para allá Rápidamente No sé si con el salto Sea mejor Saltar O irme Despacito Porque Ya ni sé Aquí Aquí Acomódate Acomódate Y yo creo Que ya Yo creo Que ya Aquí Uff Uff Vamos para acá Arriba ¿Por qué voy Para arriba Wey? No sé No sé Aquí Uy Si llego Pero por muy pocas No Link Link Estoy Estoy así Estoy así de ver Una guía Pero no No Ah no Sí perfecto Me regresaron Donde quedé Donde me Quedé Claro No Pero esto ya O puedo O puedo seguir Bajando Oye Es que Yo estoy Muy seguro De que lo que busco De que lo que busco Debe de estar De este lado Debe de estar por aquí Blink 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 Se lastima La rodilla Wey Ya me estoy Desesperando Porque también No he avanzado Nada Y no he hecho El tutorial Wey O sea Este juego De islas Está muy cabrón Yo creo que Durante el fin De semana Me voy a Quedar Explorando Todo lo que pueda Porque Yo no creo Poder Yo no creo Poder Blink Hubiera caído Sobre agua Hubiera sido Mejor ¿No creen? Cueva Sin fondo Las plantas O comida Que hayas recogido Para recuperar Energía Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Blink Blink No, pero aquí Ya he estado Wey Aquí he estado Aquí he estado No me salgan Con estas Mamarrachadas Aquí ya he estado Vámonos Vámonos Corre Va a estar Va a estar En un lugar Súper Tonto Y van a ver Me van a tener Que meter Por acá Para subir Ok Era Era Lo que creía Claro Como Dios Me dio A entender Pues Si Supongo Vámonos Por acá Por arriba Llego Y No, tú me tienes que decir Que es Ya terminé Mis labores diarias Aunque yo tampoco Precio Ningún visitante Un momento Es que sorpresa Un poco Es poco habitual Ver a alguien En un sitio Como este Acaso necesitas Artefactos Zona Para Descender De la montaña Y Pensaste Que Usar El generador El generador Utiliza el generador De artefactos Para obtener Cápsulas Ves la parte De la apertura Abertura Si sostienes Algún material En la mano Y luego Lo depositas Sobre ella Podrás Procesarlo Puedes hacer Pruebas Con un cuerno De golem O una esfera Energética Zona Por ejemplo Las cápsulas Tienen artefactos Zona Que pueden Extrar En cualquier momento En el caso De los artefactos Zona Preparo Los planeadores Son Los En este caso Los artefactos Zona Que preparo Son los planeadores Son muy útiles Al descender A la altura Elevada Si dispones De recursos Te aconsejo Que utilices El generador Para desprender El proceso Apertura Depositar Vamos a poner Tres A ver Que pasa Es una Máquina Gachapón Planeador Artefactos Sonen Sonen Que se eleva Y permite Desplazarse Por el aire Para volar Más lejos Que Montarse Junto al centro Para tener Un buen Equilibrio Turbina Artefactos Sonen Que un propulsor Que genera Corriente De aires Sonen Pero aprovechan Para utilizar Para transportar Objetos Y desplazarse Me dieron Planeador Me dieron Planeadores Pero le tengo Que poner Las turbinas O como Tengo que poner La turbina O como Sacar De la Forja Pues Así O al revés Yo creo que es así ¿No? Y porque Hay la cara De que es así Vámonos Pero no puedo Estar yo Encima De él Vamos a ponerlo Más Por acá No Y lancé Mi palo También Güey Que es lo más Triste De todo Que lancé Mi palo Vamos Y si no tengo La mano Y si no Tengo la mano Esto me va a dar Me va a dar Mucho miedo Vamos Vamos Para allá Para allá Para allá Bien Bien Para allá Para allá No Link Link Bien 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 Para acá Yo quiero ir para allá Y se ve que esa es la forma De llegar a A la isla Aguas Estúpido Link Estúpido Link Pues eso me pasa por desesperado Eso me pasa por desesperado Me maté Pensando en que Quiero ir a esa isla flotante Neta, o primero para nadar más rápido Pero tener en cuenta de que te quedas sin resistencia O sea Si, si quiero Porque estoy en la cueva sin fondo Dios quiere No mames, Link Link Gracias Quiero ir a ver Quiero saber Quiero saber Ya Crossing fondo Thirst of the kingdom Tik Tok Tres of the kingdom Quiero ir a esa isla flotante Que pecho A ver Vamos 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 Bajemos Con mucho cuidado Ahí está Perfecto Bien Bien Vámonos para acá Sigo sin saber Dónde está la pinche O sea Veo Lo del Rupinejo Y no Vámonos 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 Por acá Es que me da Un buen De pereza Irme por acá La neta La neta Vámonos 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 Emerger Link Link Oh Link Nos Ascendemos Vamos A salir Si Luego Luego lo busco Porque No creo que sea Algo tan Exclusivo O si Vamos Por acá Vamos Por acá Un planeador Tarararararataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar Soy el peor Wey, soy el peor Es que no tengo bien Wey, tengo ya Out, ya lo vamos a dejar por aquí Porque Pues ya Estoy out Voy a buscar Donde se hace La cosa de la cueva Y ahí vamos a empezar, vale Sigo en el tutorial Que vergüenza Muchísimas gracias Por ver este video, recuerden Seguirme en todas mis redes sociales Y mucho contenido como este Recuerden, les deseo un excelente Y bonito fin de semana Vamos a intentar sacar todas las cosas que podamos Por aquí Y yo los voy a ver en el siguiente click ¡Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.